¿Qué es el campeonato de los atletas? Es muy importante para nosotros seguir, como digo yo, en la mira del mundo entero con estos campeonatos que celebramos acá en nuestro país Así es, así es, ahora vienen los Juegos Bolivarianos, tenemos ahí a Felipe Dufo, Rodrigo Hidalgo y obviamente Carlos Fernández también está en el equipo Él va a estar representándonos en todas las competencias que tengamos de aquí a diciembre Y nada, como bien dices tú, el deporte desgraciadamente a veces se pierde y a veces se gana Entonces bueno, ahora tenemos que ir con todas las energías positivas y pensando en una medalla Es muy importante una medalla en los Juegos Bolivarianos, así que esa es la idea, para eso se está trabajando ¡Suscríbete al canal!